Venom, Let Diddy Be Carnage, presenta su primer trailer y confirma fecha de estreno. En esta secuela el personaje de Hardy enfrentará al simbionte más poderoso de todos, el Carnage, que es el que da nombre al film y toma posesión del asesino en serie llamado Cletus Kasady, que será interpretado por Woody Harrelson. Venom, Let Did Be Carnage, comenzó su rodaje en 2019 y finalmente llegará a las salas de cine el próximo 24 de septiembre. Se estrenó el trailer de The Green Knight, la nueva película de David Lowery. Esta es una adaptación bastante libre de romance métrico inglés de Sir Gawain y el Caballero Verde que cuenta la historia de Sir, sobrino del mítico Rey Arturo, quien es enviado a buscar a un ser sobrenatural para enfrentarlo y así demostrar su valía como caballero haciendo honor a su título. La nueva película de David Lowery se estrenará en los Estados Unidos el próximo 30 de julio. Salió el primer avance de The Awake, la nueva película de Netflix en la que nadie puede dormir. A la plataforma más popular del mundo le encantan las películas post-apocalípticas y trabir box y silencio. Se prepara para estrenar Awake, un thriller en el que los humanos han perdido la capacidad de dormir. La película dirigida por May Rizzo, protagonizada por Gina Rodríguez, llegará el próximo 9 de junio a la plataforma. A Quiet Place 2 estrena su trailer final antes de llegar a los cines. La secuela de la película de terror que fue furor en 2018 se prepara para su desembarco el próximo 28 de mayo y lo hace con un espectacular trailer. Las imágenes podemos atestiguar de que no solo será una continuación de lo que dejó su antecesora, sino que también viajará al pasado para mostrarnos el origen de la invasión alienígena y cómo reaparece Lee Abbott, el personaje de John Krasinski. Robert Downey Jr. encabeza el nuevo adelanto de la serie de Sweetitude. Nos acercamos al estreno de la nueva apuesta de Netflix para adaptar un cómic de DC y hay muchas expectativas respecto a cuál fiel será a la obra original. En este caso, Robert Downey Jr. y Susan Downey, productores ejecutivos, abordan ese tópico en un nuevo adelanto con escenas inéditas de la producción. Sweetitude se estrenará el próximo 4 de junio. Stranger Things nos muestra el primer adelanto de la temporada 4. ¿Estás escuchando Eleven? Pregunta el Dr. Martin Brenner en el Twizzle Trader que nos lleva al laboratorio antes de que los sucesos de la serie tuvieran lugar cuando la joven con poderes especiales aún se encontraba aislada y siendo víctima de los experimentos del lugar. Lamentablemente todavía no sabemos cuándo llegará la cuarta temporada de Stranger Things y sus actores no han hecho más que despistarnos durante las últimas semanas, haciendo alusión a que incluso podría estrenarse el próximo año. Elizabeth Olsen será una asesina en Love and Death, la nueva miniserie de HBO Max. La protagonista de la exitosa WandaVision de Marvel ahora se convertirá en una asesina para la nueva miniserie titulada Love and Death. La historia de esta producción de Warner Media estará basada en el libro Evidence of Love, A True Story of Passion and Death in the Suburbs, escrito por Jim Attingson, Joe Bob Briggs, y Olsen será la encargada de interpretar a Candy Montgomery, una cruel asesina de Texas. Arcade, la serie inspirada en el universo de League of Legends, reapareció no solo para mostrarnos un primer teaser trailer, sino que también para confirmarnos que llegará a la pantalla de Netflix durante la próxima primavera. La serie animada nos permite ver el estilo de animación que se mantendrá fiel a la estética de que maneja Riot Games en su icónico juego que no pierde fuerza tras más de una década en el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!